Es otro día, estoy arrancando a bloquear a las 4 de la tarde Pero claro, miren como está ahí afuera Está súper oscuro Vengo acá a comentarles unas cositas Ayer nos llamaron del sillón Diciendo, o sea, son buenas noticias Porque creo que vamos a llegar a ver el sillón Tipo antes de viajar Porque yo pensé que iba a llegar literal en enero ya a estas alturas Como que no iba a llegar justo para cuando era el viaje Pero bueno Como que de repente lo adelantaron Tipo lo adelantaron O sea, no solo que va a llegar para cuando viajemos Sino que lo adelantaron Y supuestamente lo quiere entrar este viernes Este viernes Chicos, ¿ustedes entienden eso? Que no llegamos con las vigas Que nosotros arrancamos con las vigas ¿Cuándo? Ayer o antes de ayer De pura casualidad Tipo de pura casualidad Nada, tenemos que ahora lijar todo esto Antes del viernes Hoy es lunes Hoy es lunes o hoy es martes Hoy es martes Ni siquiera lunes Hoy es martes Ah, claro, ayer nos llamaron que era lunes Chicos, drama Tipo drama Ayer con Sebas Desesperación Porque es que Lijar las vigas Saca mucho polvo Necesitamos hacerlo cuando no hay tantos muebles Porque va a ser un descontrol Si no eso Así que sí o sí tenemos que hacerlo Antes de que llegue el sillón Pero al mismo tiempo El caos es real Estamos muy a contratiempo Muy a contratiempo Otra cosa que yo nunca les mostré Esperen que voy a ver Si puedo usar esto Acabo de comprarme un trípode Me acaba de llegar encima Al igual que la lijadora Que tenemos que usar Y quiero ver si lo puedo usar con esta cámara A ver si funciona Así que voy a abrir esto y vuelvo El trípode Es lo más O sea Puedo hacer lo que se me cante Puedo agarrarlo ahí Uh Creo que esto me va a venir bien para vlog más Después lo que quiero hacer es probar De usar la Sony Con este trípode A ver si eso ayuda A que no se mueva tanto la cámara Con suerte Ay Soy muy fan Mostrarles algo que por alguna razón Me olvidé Y me acordé cuando nos llamaron del sillón Porque claro El sillón lo compramos en agosto Gente Yo ya me olvidé Cuando estábamos comprando el sillón Como que nosotros Nosotros no nos decidíamos En cómo lo íbamos a poner Si iba a ir como mirando para allá O mirando la pared ¿Se acuerdan? Que era todo un quilombo Miren La casa es un descontrol Pero no sabíamos si ponerlo así Mirando para allá O si así Mirando hacia esa pared En las casas a las cuales Fuimos a ver los sillones Como que tenía un programa De realidad virtual Donde vos podías poner el sillón Y literal te lo ponía en la habitación Era una locura Voy a mostrar Lo van a ver acá Pero bueno Esta era la primera opción Que estaba mirando Hacia ese rincón Que está ahí metido Dentro de la pared Así era como lo queríamos poner Al final cambiamos No Lo pusimos mirando Para el otro lado Después los voy a mostrar Miren Vos ibas caminando Y parecía como que El sillón estaba ahí Pero esta manera Como que nos gustaba Pero no nos terminó De cerrar Porque era como que Desconectaba mucho El living con el comedor O sea Con la mesa Donde estoy ahora sentada Como que nosotros Queríamos Poder tener la mesa Y si alguien está en el sillón Poder tener una conversación De esta manera No se puede Entonces Lo rotamos Cargué en el programa Y se ve así Y así es como va a ir el sillón No sé si estéticamente Es lo más lindo del mundo No hay tantas separaciones Está todo más unido Y más uniforme Y a nosotros nos gustó más Y lo vemos más práctico En el rinconcito ese Que está ahí Lo voy a llenar De lucecitas O sea Como esas carpas Que tienen lucecitas Por todos lados Lo voy a llenar De lucecitas Y lo voy a llenar De almohadones blancos Así Todo súper lindo Como para que te puedas Meter ahí adentro Y no sé Si hay muchas personas En casa Que cuando va a haber Muchas personas en casa No lo sé Pero si somos muchos Y no entramos en el sillón Te podés meter ahí adentro también O si querés meterte A leer un libro Cuando yo me puse A leer un libro No lo sé Pero Puedes hacerlo Pues la parte esa grande Donde van los pies Como la extensión Se puede mover de un lado Para el otro Así que Todavía no estamos muy seguros Si lo vamos a poner Bien Contra el hueco ese que hay O del otro lado Creemos que lo vamos a poner De este lado Pero bueno Eso era lo que me había olvidado De contarles Mis fachas Porque chicos Momento de lijar Me puse este uso Siempre me pongo capucho Y todo Me voy a poner la máscara también Pero Acaba de llegar El señor de Amazon Trajo todas las herramientas Que necesitamos Y nos vamos a poner A lijar Y vamos a ver Si logramos avanzar Les muestro Como está todo ahora Con esto nos encontramos Así viene Yo ahora voy a ir Con una lija Mucho más chiquita Para hacer Todas esas partes Que nos llevaba Con la otra lija Y emprolijar Todo súper Pero súper bien Se va a poner A lijar Esta de acá Y vamos a ver Si avanzamos So you think you were right Bring it on Bring it on Prove me wrong Go put up a fight The way I do The way I do Will knock you down You know there's emotion Between us Don't, don't cry about it Don't, don't cry about it You want me to take you In my trust Buenos días No saben la mañana caótica Que tuve el día de hoy Pero bueno Acá estamos Los vecinos Haciendo reconstrucción Yo estoy Tratando Quiero llorar Tipo Honestamente Quiero llorar Quiero ir a aparecer Y aparecer en Argentina Y volver cuando la casa Este terminada Pero bueno Vamos a continuar Porque Chicos El otro día estaba viendo Todo el proceso De cómo armamos el piso Que creo que lo subí En el vlog anterior Justamente me parece una locura Todo lo que hicimos con Sebas Cómo yo no perdí la cordura Viviendo en la casa Con todos los pisos levantados Es como que Y cómo no estoy Chicos no saben lo que es el Lidl Miren esto por favor Y hoy tenemos que hacer Esta viga Y esta viga Y está todo lleno de polvo Tipo todo lleno de polvo Todo Por todos lados Así que el plan ahora Es No desesperar No volverme loca No perder la cordura Por sobre todo Y lo que voy a hacer Es sacar todo el balcón O todo lo que pueda Voy a aspirar Bien cada centímetro De esta casa Voy a pasar El trapo ese Para sacar bien Todo el polvo Y después voy a preparar Una sección Que creo que va a ser acá O va a ser esa mesa Voy a cubrir bien Con el plástico Y sellarla bien Así después Es como mucho más fácil De limpiar todo Pero bueno Ese es el plan Acompáñenme en esta triste historia En realidad no es triste Porque va a quedar hermosa la casa Y estoy reentusiasmada Pero Chicos 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 Vamos a estar a decir Que hoy tengo que subir Un video en mi canal principal Editar un vlog Y grabar dos videos Que comiencen los juegos del hambre Pero acá En este canal Todo es posible Chicos Todo es posible Que nada los limite Y ahora a trabajar Es muy feo Parada técnica Para comer El almuerzo Más triste del mundo Pero es que no tengo tiempo Me hice un sándwich Con queso chicos Y eso es mayonesa Y sriracha Este es mi almuerzo ¿Les parece? Pero bueno Cumple la función Por cierto La casa sigue así Maldita sea Ya aspiré igual acá Ahora voy a Limpiar todo Y después voy a Empezar a separar Todo Tengo que despejar La cocina también Porque chicos Esto es un descontrol ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora les voy a mostrar cómo están quedando las vidas, falta esto de acá. Entiendo que a muchos de ustedes les gusta cómo queda oscura, a mí no me gusta chicos, en mi casa ahí no me gusta. Pero bueno, les muestro cómo está quedando, me encanta que tenga toda esa textura. Sebas me decía antes que él cree que las pintaron así súper oscuras para tapar un poco toda esa textura. Yo chicos, soy muy fan, todo lo que tenga textura soy muy fan, prefiero mucho más así que así. Esto es personal, que entiendo si no les gusta está todo bien, tenemos que ponernos con las imperfecciones, hacer todas las esquinas, terminar bien ahí arriba. Pero bueno, acá andamos, acá venimos. Yo soy muy fan, amo, me encanta. Miramos todo para allá y está todo bastante acomodado dentro de todo. La cocina ya la limpié y ahora me voy a hacer el café y voy a activar con el día de hoy. Bien chicos, ya queda mucho mejor. Les mando un beso enorme con esta cara de cansancio que tengo y destrucción. Me despido. Si bien en vlogs son así con caras peores que esta, porque gente, a este ritmo yo ya dejé de dormir. Es que no hay tiempo ni para dormir. Pero les mando un beso enorme y los quiero mucho y nos vemos en el próximo vlog. Chau chau. Chau chau. If I gotta take a break I will But I'm gonna run right up this hill